Música y y y y y y y y eso es lo que se puede cambiar, que tendrá tres años como tú, con amor ¿Qué es lo que viene aquí en Barcelona? Pues todos los que tienen, no sé, un libro es un libro de Barcelona y otros en Brasil. Pero es que ahora ya están comentando que tiene todo el mundo de Barcelona. ¿Qué? Me dice, ya no sé qué gastos que tienen aquí, no sé qué gastos que tienen aquí. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es lo que viene aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo he visto! 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 ¡Quim! ¡Elesén! ¡Nigas esta chula! ¡No te lo he visto! ¡Manada si le voy a chequeando cosas antes! ¡No sé si hubiera otra! ¡Es que chula! ¡La línea de tu no es muy chula! ¡No es muy chula! Estaba por ahí en blau claré ¡A la compasión! ¡A la compasión!